hola a todos aquí su amigo un tal fran en un nuevo vídeo en donde veremos una edición más del show norte y centroamericano comencemos una vez con la liga mx donde se disputó el clásico capitalino en el cual la diferencia a otros que hemos visto anteriormente si le hizo honor a su nombre e importancia y nos entregó un vibrante empate a dos goles entre américa y públicas algo parecido le ocurrió a chivas contra xolos sólo que con un aburridísimo empate sin goles por lo al menos logró sacar un punto en su visita todo lo contrario lo que le pasó a cruz azul quien perdió contra toluca dos goles por cero estos fueron los demás resultados de la jornada tercero en la tabla lidera león con sus 30 puntos y el goleador del torneo aún es jonathan rodriguez con sus 10 tantos así fue con las predicciones y esta semana no habrá fútbol debido al moletour ahora sigamos con la lms en donde atlanta no desaprovechó el mal momento del decidido night y lo goleó cuatro goles por cero además toronto venció dos goles por uno a philadelphia con ese mismo marcador este kansas city venció a houston y san jose sorprendió a galaxy también por ese marcador además que sierrol sigue con esta racha buena y venció tres goles por uno a white caps y ya para terminar el afc venció tres goles por uno a real sunday estos fueron los demás resultados de esta semana en el este lidera columbus con 31 puntos al igual que toronto mientras el oeste es para cero con sus 27 puntos y el goleador del torneo aún es diego rossi con sus 14 tantos así fue con las predicciones estas son las apuestas para la próxima fecha de esta semana y ahora vamos con costa rica donde el miércoles a prisa de regreso del triunfo contra jicaral esta ocasión por la mínima diferencia además a la juanense venció dos goles por uno a guadalupe herediano y santos no se hicieron ningún tipo de daño pereza redón y grecia dieron un partidazo que acabó al empate tres goles limón venció por la mínima a san jose y cartagines junto con jicaral reprogramaron su encuentro este lunes a las 11 de la mañana así que se están jugando mientras yo estoy escribiendo este guión por lo que les dejaría aquí el resultado y también los dejo con la tabla de la del grupo a la cual es liderada por la juanense con sus imparables 24 puntos y aún cartagines es el líder del grupo b con sus 17 puntos y el guardador del torneo aún es marcelo grandes con sus nueve tantos así fue con las predicciones estas son las apuestas para la próxima semana ahora seguimos con honduras en donde se disputó por fin los otros tres goles restantes de la jornada 1 del torneo primero este vida y platen se empataron con este en su partido entregaron un partidazo que acabó a tres tantos muy distinto real sociedad y real de minas que aburrieron y acabaron sin goles además que progreso por lo menos pudo sacar un punto contra maratón y empataron a un gol así que con estos resultados el grupo a es para motagua con sus tres puntos y el grupo b es para todos porque con un múltiple empate a un punto está pues muy igualada la tabla y en los jugadores el líder es alexander aguilar y jean carlo vargas con dos tantos cada uno así fue con las predicciones estas son las apuestas para los fechas que se disputan en esta semana ahora seguimos con este el salvador donde el torneo arranca la próxima semana así que aquí terminó con mis pronósticos para la primera fecha de este torneo lo mismo pasa con la república dominicana en donde el fútbol inicia también el próximo fin de semana así que también desde mis pronósticos de la primera fecha del torneo ahora vamos con guatemala donde debido a diversos motivos y todo por causa del bicho borracho sólo se jugaron dos encuentros en esta semana primero a chuapa y saca chispa se embrotaron a un punto a un gol perdón e istapa venció tres goles por uno a malacateco así que la tabla no hay mucho que decir está prácticamente igual que la semana anterior lo mismo pasa con los goleadores donde ramiro y van roca a un líder así fue con las predicciones estas son las apuestas para la próxima fecha del torneo ahora seguimos con la liga de balón bien mexicano la cual tuvo por fin en esta semana su arranque en cuanto al torneo por ti bien comenzamos primero con la fecha 1 la cual arrancó este 30 de septiembre con el derbi veracruzano o jarocho entre el atlético veracruz y el cbf tiburón que acabó 1-0 en favor de los de tiburón al mismo tiempo que en los penales ganaron seis goles a cinco además que tras la salida de encenado se modificó de última hora el calendario del grupo c y el primero de octubre acaxis vencería dos goles por uno a los cabos en tiempo regular y 3 a 2 en los penales el resto de la jornada se jugó el 2 de octubre primero en el derbi mexiquense la cual venció dos a neza por la mínima en los 90 minutos pero luego en los penales ganaría a neza cuatro goles por uno además capitalino venció dos goles por cero a lunes dorados en el tiempo regular y cinco cuatro en los penales en el derbi de morelos los chinelos vencerían tres goles por dos amor de los a los lobos a quetepec perdón en los 90 minutos y en penales 5-4 también en los este por tres goles por dos en los 90 minutos la fría roja vencería a atlético jalisco este y en penales también lo haría por cinco goles a tres y en otro gran partido atlético veracruz remontó y venció a chapulinaros de oaxaca tres goles por dos y en penales los derrotaría cinco goles a cuatro además jaguárez venció a los halcones dos goles por uno y cinco seis en los penales y para terminar con esta primera fecha acapulco fue humillado de forma contundente ante san jose primero seis goles por cero y luego en penales tres goles por dos ahora seguimos con la fecha 2 del torneo por ti san jose derrotó a los lobos a quetepec dos goles por cero y en los penales ganaría cuatro goles por dos tiburón sin problemas derrotó a chapulinaros de oaxaca primero 4-1 pero en los penales perderían cinco goles a cuatro además que en sfc arrolló a su rival de los dorados seis goles a cero y en penales los derrotaría cinco goles a tres inociones goleó tres goles por cero a capitalino pero en penales volvió a caer en este caso por cinco goles a cuatro además que jaguárez venció por la mínima a jalisco atlético jalisco y en penales los lo haría cinco cuatro goles por tres y por su parte morales fc derrotó dos goles por cero a capulco los 90 minutos y en cuatro a tres lo harían en los penales mientras los acuerdos de zapopan y la furia roja empotaron a un gol y los penales fueron para jesús maría que ganarían cinco goles a tres y ya para acabar la revancha entre los cabos sfc y acaxis acabó en un empate a un gol y una victoria en los penales para los cabos cuatro goles por uno con todos los resultados en la tabla los primeros cuatro lugares se clasifican a semifinales y bien se resulta que quedaron los encuentros de semifinales que fueron club tiburón contra el equipo de san jose luego jaguárez de jalisco en contra de morelos fc así que aquí dejaré mis pronósticos para la próxima fecha que será ahora sí de semifinales ahora seguimos y terminamos con nicaragua donde real estelí humilló tres goles por cero a china andega y dirán jen sin problemas venció tres goles por uno a real madrid además managua venció pero empató dos goles por dos ante ocotal juventus logró sorprender a guantes ferretti y lo venció por la mínima lo hizo un paso con jalapa ante yo con todos los resultados real estelí lidera en solitario con 29 puntos y sigue aún invicto en el torneo además que juan barrera sigue de líder con sus 13 tantos así fue con las predicciones estas son las apuestas para la próxima fecha del torneo y bueno chicos eso fue todo espero que les haya gustado este vídeo si fue así dejen su like compártelo y suscríbanse para más contenido nos vemos en la próxima un saludo adiós y recuerden usen cubrebocas